Este lunes se reinician los exámenes postergados, va, continúan mejor dicho los exámenes postergados por el tema de los padres de los colectivos, así que vamos a ver cuándo los chicos tienen la oportunidad, han tenido unos días más para seguir estudiando, espero. Justamente ese es el tema que le dejamos ahora, porque esto surgió recién en estas horas, de avisarle a la secretaria de la escuela para que los papás cuando llamen estén comunicados de este tema. Bien, ¿están trabajando en la parte de talleres? Sí, en este momento están los carroceros trabajando, están acá trabajando, hacen el turno tarde por el frío, así que están trabajando por la tarde y en nuestro reducido ambiente de taller que tenemos por ahora. Pero, ¿optimistas? Porque a fin de año a lo mejor ya están. Eso es lo que nos prometieron, así que sí, optimistas, optimistas, porque ya van a estar nuestras instalaciones, vamos a volver a nuestra casa y espero que por muchos años salgamos de la escuela.